Hola, vamos a ver si no hay alguien que hable ahora. No sé si corazón peca yo de nada de un tierno amor. No sé si corazón peca yo de nada de un tierno amor. Por una linda teguana llorona, más hermosa que una flor. Por una linda teguana llorona, más hermosa que una flor. Se halla de mí llorona, llorona, tú eres mi zunca. Se halla de mí llorona, llorona, tú eres mi zunca. No dejes de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. No dejes de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Todos me dicen que es negro, llorona, negro, pero cariñoso. Soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Calla de mí llorona, 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 llorona de azul celeste. Calla de mí llorona, 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 llorona de azul celeste. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte nunca. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Las campanas clarón dicen llorona, sus esquinas van volteando. Las campanas clarón dicen llorona, sus esquinas van volteando. Si mueres muero contigo, yo no, si vives te sigo amando. Si mueres muero contigo, yo no, si vives te sigo amando. Cuando yo ya me vaya, cuando yo esté solita, si de veras me quieres, recuérdame, recuérdame. Sabes bien que te quiero, bien que me quieres, por eso te pido, recuérdame, 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 que olvides de mí. Te pido con el corazón y al cielo con gran devoción, que no me eches al olvido, que yo por él te lo pido, tenerte en mi corazón. Que no me eches al olvido, que no me eches al olvido, que yo por él te lo pido, tenerte en mi corazón. Te olvides de mí. Sabes bien que te quiero, muy bien que me quieres, y por eso te pido, recuérdame, 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 que olvides de mí. Te pido con el corazón y al cielo con gran devoción, que no me eches al olvido, que yo por él te lo pido, tenerte en mi corazón. Que no me eches al olvido, que yo por él te lo pido, tenerte en mi corazón. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. ¿Ya lo tienes? No, no tengo, pero... A primera, por favor, canta el lunes de octubre. Ah, no. ¿Ya? Ya. De las lunas las de octubre más hermosas porque en ellas se refleja la inquietud que dos almas han querido ser dichosas y el arrullo de la juventud. Corazón que he sentido el calor de una linda mujer de noche de octubre. Corazón que he sabido es sufrir, que he sabido es querer desafiando el dolor. que empieza la vida tan solo el pensado que tu amor se descubre. El castigo de ayer que le diste es tan cruel parece que murió. si me voy si me voy no perturbes jamás la riso y la ilusión de mis sueños dorados. si me voy nunca pienses jamás es que un único fin está lejos de ti viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi desde el día en que soñé que serías que serías para mí en que soñé en que soñé te tengo mis brazos muy cerca del mar. y tus cabellos y tus cabellos dorados saludan la brisa del mar. Sueño que tú labios rojos murmures y dices te quiero besar cerca de él cerca de él bésame con tus caricias y acaban mis penas que me haces gozar con tus caricias solo la luna se estrella solas y palmeras después de mirar y tus cabellos dorados saludan la brisa del mar. Si yo vivo mis noches si muero en el día al despertar al sol si las gaviotas se llevan mis sueños tú mi corazón solo la luna se estrella solas y palmeras nos puede mirar y tus cabellos y tus cabellos dorados saludan la brisa del mar y tus cabellos dorados saludan la brisa del mar. mi sueño mi sueño tu mi corazón mi sueño 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 un año hoy se cumple en este día recuerdo que en tus brazos Si yo inocente, muy confiado, tente de mi corazón, tiempo tan perdido volverá, cariño lo pagaste con tracciones. Me ha dejado solo crueles decepciones, pero ande ingrata, como pocas otras si lo pagarán. Música Cuervo de tu amor quiero olvidar, quisiera emborracharte el sentimiento. Música Quisiera ya borrarte el pensamiento, pero así no soy borracho y más y más me decorelar. Música Tu tiempo justiciera y vengador, cariño lo pagaste con tracciones. Música Te sobre muchos hombres quien te quiera, verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Música Música Pero así no soy borracho y más y más me decorelar. Música 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 Te sobre muchos hombres quien te quiera, verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Música 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 El 24 de julio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mica y la desde temprano sonriendo le dice a Juan Voy por si el día de tu santo y el baile me ha de llevar No quiero hacerte desaire, pero algo presento yo Si en esta noche en el baile se te amarga la función Te lo diré por lo claro, le regrese la simón Si no permita que bailen, no me hagan mucho calor Adiós chatita le digo, ya pa' salir yo me voy Me voy con unos amigos si ya tú no quieres ir Oye Mica y la que te habla, no vayas a esa reunión Ese fue mi caida primero, luego se puso bailar Encontro a un compañero y el mero rival de Juan Al leer en marcar las horas, las doce marca el reloj Cuando han tirado de pistola, dulce acuerpo el travesón Vuela, vuela, palomita, pasa por ese panteón ¿Dónde está mi carita con tu querido Simón? 24 de junio ¿Claró? ¿Lo está haciendo bien? Sí, 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 lo he hecho también Sí, está bien ¿Quieres cantar a Perdóname Mujer? No Perdóname Espérame pues porque lo voy a subir más para arriba Esta es la última, Perdóname Mujer ¿Cuántos ya van? ¿Puede tocar sin cambiar? Fue un nylon Sí, ya lo cambié ¿Ya cambié? Ok Ahorita Chamo Lo que de corrido hay, hay más corrido también Hay dos pasajes ahí, Carta Jugada y este Gabino Barrera Es que este ya es otro género Ah, ya Hay Gabino Barrera y este Y eso es otro ritmo pues Perdóname Mujer Pero primero, Perdóname Mujer Ay no, ya no te acuerdas de... Si estés en mi corazón ya no te acuerdas, ¿no? Sí, ya, ya tengo esta ¿Ya? Ya estoy checando Perdóname Mujer Si te ofendido Perdóname porque Ya ya lo olvido No sé Y no sé por qué fui así Tan cruel contigo Y mi alma, mi corazón Están más contigo Perdóname mi amor, yo te lo pido, ¿no ves que sin tu amor así no vivo? A mano estamos ya, así te juro, y la mano es así nuestro destino, te quiero mucho, mucho mi vida. Porque tú eres mi consentida, al fin mi corazón se ha convencido, y la mano es así nuestro destino. Perdóname mi amor, yo te lo pido, ¿no ves que sin tu amor así no vivo? A mano estamos ya, así te juro, y la mano es así nuestro destino. Perdóname mi amor, yo te lo pido, te quiero mucho, mucho mi vida. Porque tú eres mi consentida, y al fin mi corazón se ha convencido, y la mano es así nuestro destino. Nuestro destino. Y ahora, ¿puedes cantar Elfeo primero y Nyla después? ¿Elfeo? 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 Nyla. Después Nyla. Bueno, que hoy te confieso, ¿no ves? Ya, ya tengo este también. Ya. 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 Si hable de mí, vida mía, si hable de mí tu presencia, dibujíles que yo soy tu Yo soy un peo, un peo que sabe amar, todo su corazón que te quiere de verdad. Si hables de mí, vida mía, si hables de mí, tu presencia, diles que yo soy tu nero santo, diles que yo soy tu nero santo. Yo soy un peo, peo que sabe amar, todo su corazón que te quiere de verdad. Yo soy un peo, peo que sabe amar, todo su corazón que te quiere de verdad. Música Si mi navión su dulzura, yo le pregunté por qué lloraba, ella me contestó así. Música Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Música 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 ¿Por qué me abandona, tonta? ¿Sabes que te quiero? Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Perdona porque sin tu amor Me parte el corazón Naila, ¿y por qué me abandona, tonta? ¿Y bien sabes que te quiero? Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Perdona porque sin tu amor Me parte el corazón Perdona porque sin tu amor Me parte el corazón En 1911 le voy a contar muy bien Mataron a tres hermanos y a un primo hermano también A dos hermanos Un dos hermanos y a un primo también ¿Qué más sigue? Esas carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida el caballo y perdieron su dinero ¿Cómo? 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 No Espera, espera, espera A ver, ¿cuánto fue? En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Esas carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo y perdieron su dinero Gabino cayó y pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Pa'l oeste cayó Como si fuera pintando una cruz Ya Ya Entonces no sabe como cuántas canciones canta al día Hola, hola, hola Abuse T pedal A La La Gracias.